Por unanimidad de 370 votos, la Cámara de Diputados aprobó la desaparición del Fuero Constitucional de los Servidores Públicos, incluido el Presidente de la República. Fuero que nació como una garantía a los legisladores para no ser juzgados por sus opiniones y acciones durante su encargo, pero que reconocieron, hoy se ha desvirtuado. El Fuero terminó como un instrumento de protección de actos indebidos de los legisladores y servidores públicos, que lo mismo lo usaban para evitar ser consignados por faltas administrativas, hasta para evitar ser procesados por delitos del Fuero Común y del Orden Federal, señaló el diputado Daniel Ordoñez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Las reformas derogan el segundo párrafo del artículo 108 de la Carta Magna que establecía que el primer mandatario sólo podría ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común durante su encargo. Con estas modificaciones podrá ser investigado y procesado bajo las mismas condiciones que el resto de los ciudadanos. Además, se incluyó al Ejecutivo Federal entre los sujetos de juicio político, figura que sólo se aplicaba a senadores, diputados, ministros de la Corte, consejeros, secretarios, magistrados, gobernadores y alcaldes. El día de hoy se pone a consideración el dictamen que sin duda será la iniciativa más emblemática de esta legislatura. Por fin el presidente de la República deja de ser intocable, por fin se incluye para que sea motivo de juicio político. Por fin se escucha el clamor ciudadano de la eliminación del fuero de todos los servidores públicos, indicó el diputado del PAN, José Hernán Cortés. Las reformas a ocho artículos de la Constitución también establecen que cuando el juez determine la vinculación a proceso del servidor público podrá imponer las medidas cautelares necesarias, salvo la prisión preventiva y la suspensión temporal del cargo. Hoy, desde la punta de la pirámide del organigrama político de nuestro país, hasta la posición más humilde del servicio público, todos tenemos y tendremos que dar la cara y ajustarnos a la ley, ser vinculados a procesos y faltamos a ella y también ser apresados o encarcelados, destacó el diputado del PRI, Braulio Guerra. Esta reforma contempló 32 iniciativas presentadas por todos los grupos parlamentarios, tres congresos locales y una iniciativa ciudadana. Una vez aprobada fue turnada al Senado de la República para su análisis. Lee también, diputados aprueban en comisiones las reformas para eliminar el fuero. Con información de Héctor Guerrero, RAR.